Mientras tanto, en Piura, docentes que suspendieron su huelga de hambre en demanda del pago de sus remuneraciones denuncian la imposición de condiciones para la cancelación de sus salarios. A esta situación se suma una deuda superior a los 73 millones de soles a docentes cesantes y jubilados. Luego de haber permanecido casi 15 días en huelga de hambre y haber logrado la atención de las autoridades educativas, los maestros contratados se sienten defraudados, pues el decreto de urgencia dado por el presidente Alan García, que autoriza la cancelación de sus remuneraciones, no se cumplirá en su totalidad, pues para el abono correspondiente se les ha planteado una serie de condiciones. El gobierno regional está solicitando a todos los profesores que han elaborado del año 2004 hasta el 2008, una constancia que acredite que el profesor o profesora realizó trabajo en tal o cual lugar que por la geografía que tiene Piura, no van a permitir que los profesores vayan a los lugares y puedan traer las constancias. No son solo sueldos. El gobierno regional de Piura debe a los maestros nombrados, contratados, cesantes y jubilados, la suma de 73 millones de soles por concepto de derechos adquiridos, acorde a diversas sentencias del Poder Judicial. Mire, nosotros tenemos una cierta duda o cierto reparo en la medida de que el decreto de urgencia indica que los 7 millones 110 mil soles son exclusivamente para pagar a los maestros que trabajaron desde el 2004 hasta el 2008 en calidad de contratados. Cuidado que el gobierno, este gobierno regional, pretenda dar otro uso a este dinero que no es el pago de los profesores. Cabe señalar que desde el 24 de enero los directores regionales de educación de todo el país se vienen reuniendo con el ministro de Educación, José Antonio Chang, a fin de abordar la situación de los maestros contratados. En Piura la prueba de evaluación sería el 15 de febrero, pero hasta el momento no se ha emitido una directiva al respecto. ¡Gracias!